Música Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti Sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí El pecado golpeaba mi alma, fue en noche sin fin Sumergido en las profundas aguas, este loco infeliz Mi corazón entró al escuchar su voz, mi cabeza suavemente levantó Mi corazón entró al escuchar su voz, mi cabeza con el ente levantó La esperanza hoy relación y ser, la vida antigua de él El que encontró en la piel, quiero en el aire, que bello es renacer Si sufriendo estás, ganas sin vacilar, él te responderá Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, grande es tu poder Mi corazón tembló al escuchar su voz, mi cabeza con el ente levantó Mi corazón tembló al escuchar su voz, mi cabeza suavemente levantó Mi corazón tembló al escuchar su voz, mi cabeza suavemente levantó El que encontró en la piel, que bello es renacer Si sufriendo estás Si sufriendo estás, ganas sin vacilar, él te responderá Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, grande es tu poder Si sufriendo estás, ganas sin vacilar, él te haría